Dice una vez, seguramente, todo el agua, pero lo oí, pero tengo tanto que tu amor, Dice una vez, seguramente, todo el agua, pero lo oí, pero tengo tanto que tu amor, Dice una vez, seguramente, todo el agua, pero lo oí, pero tengo tanto que tu amor, Dice una vez, seguramente, todo el agua, pero lo oí, pero tengo tanto que tu amor, Dice una vez, seguramente, todo el agua, pero lo oí, pero tengo tanto que tu amor, Dice una vez, seguramente, todo el agua, pero lo oí, pero tengo tanto que tu amor, Dice una vez, seguramente, todo el agua, pero lo oí, pero tengo tanto que tu amor, Pero tenemos buenos días... No, no, le vamos a salir para solo No, no, le vamos a salir para solo No, no, le vamos a salir para solo No, no, le vamos a salir para solo